Y nos vamos a Nuevo Laredo, Tamaulipas. También allá se registró la muerte de, pero en este caso, de una pequeñita de solo cuatro años. Ella iba al hospital con su hermano y otra familiar porque le dolía la pancita cuando una bala, que fue disparada presuntamente por militares, le arrancó la vida. Una niña de cuatro años murió tras recibir una bala perdida en la cabeza el miércoles pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los sospechosos, elementos del ejército nacional. Justicia, por favor, nada más para la niña. Justicia, 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 justicia. La pequeña se llamaba Heidi Mariana Pérez. La noche del 31 de agosto, ella viajaba en un auto junto con su hermanito de siete y un familiar. Se dirigían al hospital donde trabajaba su mamá porque la menor sentía un malestar. Sin embargo, en el trayecto fueron sorprendidos por una ráfaga de balazos en la avenida 20 de noviembre. La mujer que conducía el auto resultó herida en el hombro izquierdo y una bala alcanzó a la niña en la cabeza. La pequeña murió en el lugar, en los brazos de su hermano. A su mamá, Cristina Araceli, enfermera del IMSS, le tocó recibir el cuervo e identificarla. En protesta por lo ocurrido, familiares y amigos de la niña se concentraron en las puertas del cuartel militar Macario Zamora de Nuevo Laredo. La abuela, Adriana Rodríguez, encabezó la manifestación. No debería decir esto, pero desearía que a uno de tus hijos le pasara esto. Para que veas lo que se siente y cómo vas a llorar y cómo vas a sufrir y cómo vas a dejar de vivir. Al respecto, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, solo se limitó a publicar un mensaje en sus redes sociales. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en el ataque participaron al menos tres vehículos del ejército mexicano. Una unidad blindada y dos camionetas pick-up, motivo por el cual presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por lo sucedido. Demandamos también al ejército mexicano para que ponga a disposición de las autoridades civiles al personal del ejército mexicano que está involucrado en el asesinato de la niña. Ni la Fiscalía ni la Secretaría de la Defensa han informado del caso y sigue sin quedar claro en qué contexto ocurrieron los hechos que le costaron la vida a la pequeña Heidi Mariana. Telediario.